En la isla trinitaria sur de Guayaquil, los vecinos continúan consternados tras conocer que tres hermanas de 4, 9 y 14 años fueron asesinadas por su padre, quien posteriormente se ahorcó. La madre de las menores indicó para Ecoavisa que tras 14 años de relación, ella se separó del padre de sus tres hijas porque era víctima de constantes agresiones. Sí, tenía muchos problemas. Era muy celoso. Jamás abandoné a mis hijas. El día que me separé de él, porque me maltrató y casi me mató. ¿Qué te hizo con mi hija? Lo mismo que hizo con mi hija, me está estrangulando. El jefe zonal de la unidad de muertes violentas menciona que las tres hermanas habrían sido asesinadas durante la madrugada del domingo. Sin embargo, lo que llama la atención es que los vecinos no escucharon gritos. Aparentemente primero de algún tipo de envenenamiento. No existen huellas de violencia respecto a actos de defensa por parte de las víctimas. Lo que nos haría a nosotros inferir que estaríamos frente a la presencia de un primer envenenamiento. Hasta el cierre de este reportaje, los cuatro cuerpos continuaban en la morgue de Guayaquil a la espera de los resultados de la autopsia. La madre de las tres menores recibirá tratamiento psicológico. Asimismo, hemos puesto a disposición cuatro jóvenes para que las víctimas puedan ser enterradas de forma gratuita. En lo que va del año en Ecuador, 15 menores han sido asesinados en diferentes circunstancias. Sus principales victimarios fueron quienes estaban cerca de su entorno.